El sprint del Gran Premio de Qatar trajo bastantes emociones. Para empezar, el tricampeonato de Max Verstappen y la primera victoria en Fórmula 1 del novato Oscar Piastri. Les damos la bienvenida a un nuevo video para grande premio en español. Y pasó otra carrera sprint en la temporada 2023 de la Fórmula 1 y esta vez hay muchísimo para contar. Porque por un lado tuvimos a Max Verstappen llegando segundo y consagrándose así tricampeón de Fórmula 1. Logró su tercer título un sábado, una situación muy atípica que hace bastante tiempo no se ve en la máxima. Y como dijimos, también hubo bastantes emociones ya que también fue la primera victoria de Oscar Piastri. El australiano en su primer año en Fórmula 1 logró la pole position en la carrera shootout esta mañana y también se quedó con la victoria. Que por momentos la perdía un poco de vista, sí, porque tuvo al acecho varios pilotos. En especial Josh Russell, quien con su mar se deslideró algunas vueltas de la competencia. Sin embargo, en los últimos minutos de la carrera tuvimos a Max Verstappen que venía al acecho pasando autos, haciendo vuelta rápida tras vuelta rápida, superando incluso a Lando Norris, al compañero del equipo de Piastri. Pero aún así todo no le alcanzó y pudo quedarse con este segundo puesto que también le aseguró el campeonato del mundo. De manera anticipada, porque obviamente como saben, faltan bastantes carreras para que termine el año. Quienes no pueden hablar quizás de sensaciones positivas de esta carrera, por un lado tenemos a varios pilotos. Para empezar, a Sergio Pérez. Checo era el único piloto que podía llegar a descontarle alguna diferencia a Verstappen. Y estaba luchando solamente para conseguir un punto, porque estaba luchando en la posición 11-10. Pero su carrera terminó abruptamente cuando se topó con Esteban Ocon, quien hizo un despiste y lo invistió al mexicano. Y también al piloto de Haas, Nico Hülkenberg. De esta manera, Checo se quedó sin sumar. Le habilitó, digamos, le abrió el camino directamente a Verstappen para que sume unidades importantes. Y así quedarse con el campeonato. Por otro lado, también el sprint tuvo una situación amarga para, por un lado, Liam Blossom. Quien en la alargada terminó sobre la aleca desencadenando la primera bandera amarilla. Y Logan Sergent en una racha que parece no repuntar jamás. Y su destino se estará definiendo en las próximas carreras. Porque pareciera que no va a terminar la temporada de Fórmula 1 en Williams. Veremos qué es lo que va a suceder con el piloto estadounidense. Hablando mal y pronto de lo que fue la carrera sprint. Aparte de darnos bastantes emociones, fue bastante peleada. Porque lo tuvimos a Max Verstappen que venía alargando tercero. Y en la alargada perdió algunas posiciones con los autos de Mercedes y Ferrari. Especialmente con Joe Russell. Recordemos que Camiton estuvo algunas posiciones atrás. Ya que quedó eliminado en la segunda manga del shootout esta mañana. Y que los que venían muy bien eran las Ferraris de Leclerc y Carlos Sainz. Verstappen quedaba en la quinta posición. Pero luego, fiel a su estilo y con un auto arrasador como lo es el RB19. Pudo avanzar algunas posiciones hasta llegar segundo y casi al asecho de Piastri. Como habíamos mencionado anteriormente. A mitad de la carrera, Joe Russell se quedó con la punta. Y Oscar Piastri no tuvo otra que, como se dice siempre, remar, remontar. Pero a muy poquitos giros de terminar, Piastri recuperó la punta. Lo que se dice que casi le da algo pobre al haber perdido la primera posición. La carrera se mantuvo con los dos McLaren adelante. Uno o dos por parte de Oscar Piastri y Lando Norris. Pero como les comentaba, vería Verstappen al asecho. Se quedó ahí en el medio de los dos McLaren quedando segundo. Lando Norris había perdido varias posiciones ya en la largada. Y también lo hizo durante la carrera. No pudo mantener el ritmo contra la Ferrari. Pero ahora sí todo se logró poner en la tercera posición sumando puntos muy importantes. De esta manera, ¿qué nos queda por pensar? ¿Qué nos queda de conclusión? Que mañana vamos a tener una gran pelea en pista con un Max Verstappen relajado. Aunque sabemos que él siempre va por todo. Él va a querer quedarse con la competencia. Él largará adelante mañana domingo. Seguramente, aunque ya esté seguro holgado de ser campeón, va a querer ganar de todas maneras. Pero él va a tener ya la paz mental de que el título ya tiene dueño y es obviamente suyo. Así que veremos qué es lo que sucede. Qué es lo que sucede con McLaren. Que parece que se va a posicionar como una segunda fuerza en la Fórmula 1. Y también mucho, mucho cuidado con los Mercedes. Especialmente con George Russell que viene haciendo una gran tarea este fin de semana. Y también ustedes harían una gran tarea este fin de semana si se suscriben al canal del Grande Premio en Español. Recuerden que subimos videos de Deporte Motor todas las semanas, más de una vez. Así que si le dan a la campanita le va a estar avisando cuándo es que subimos un nuevo video. Mi nombre es Barcho Mincioni y les digo como siempre hasta el próximo video. ¡Gracias!